¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guantos faltas, Pate! ¡Que te puste dos! ¡Dale, lócalde, Montedelo! Dale! ¡No hay grito! ¡Que te puste dos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a arrancar! 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 Gracias. 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Rápido, vuelta! ¡Muy bien, lo peor! Venga, vamos, 15 minutos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Parao! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Bien, Colombia! ¡Parao, parao! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, guay! ¡Si, guay, guay! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, pero sí va a oculto! ¡No queda mucho tranquilo! ¡Venga, gracias! ¡Sí, chicas, sí, chicas! ¡Acá estás! ¡Bien, Juan! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Bien justo! ¡Bien justo! ¡Bien, corte! ¡Bien! ¡Bien, corte! ¿Ven ahí? ¡Federico! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Sí, machi! ¡Bien! 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 Ah, 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 ah. ¿Qué le haces? Bien, bien, bien. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Por qué? ¿Vamos, jugás solo? ¿Para dos? ¡Bara dos! ¿Tiene una? Listo, vamos. ¡Más una! ¡Más una! ¡Maria! ¡Piña, piña, piña! ¡Piña, 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 piña! Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Nacho puede recibirre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta ahí, Turco! ¡Hasta ahí! ¡Este no! ¡Este no es el Turco! ¡Cerra! ¡Cerra uno! ¡Cerra uno! ¡Cerra uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A kupon! ¡Sí, nada au! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 Fue una fuera. Paso. 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 Cerrete. Si mawe. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Si vale, Federico. Si fuiste, si vale. Si vale, Federico. Si fuiste, si vale. Limpio. Limpio. ¡Bueno gol! ¡Oh! ¡Bien! 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 Tienes que entrar, José, dale. 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 Pues vamos por favor. Vamos por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Comelo, comelo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Sí, Boli! ¡Boli! 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 ¡Corre, corre! ¿Cuánto falta para que pueda entrar? ¿La baliza está? ¿La baliza está? ¿La baliza está? ¡Ven! 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 ¡Fuego! ¡Ven! 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 ¡Ahora sí cortó! ¡Ahora sí cortó! ¡Ven! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!